hola queridos amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito red viral fabini atención todos triste noticia para el mundo de los deportes el 2021 se lleva a los más grandes pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like el estenista manuel santana falleció sábado en marbella a los 83 años de edad informó el mutuo madrid open torneo del que era presidente de honor santana uno de los deportistas más grandes en la historia del deporte español con cuatro títulos de gran slam en su palmarés murió en la ciudad costasoleña donde tenía establecida su residencia habitual desde décadas atrás nacido en medio de la guerra civil 1938 en madrid de familia humilde se fabricó su primera raqueta con el respaldo de una silla se empezó a ganar la vida en un club de tenis como recoge pelotas y arreglando pistas escalando socialmente a través de su talento su carrera es la del padre del pionero de la raqueta española ganó wimbledon ganó roland garros ganó el us open una manera de ir a la luna en aquella españa franquista de los años 60 su padre fue un represaliado por la dictadura de hecho puso el tenis en órbita en el país llevando a dos finales de copa davis a españa viajando hasta la inabordable australia en aquella década sobrepasando los bordes de un deporte considerado elitista la vida santana estuvo extremadamente ligada a marbella y málaga fue nombrado en 2018 hijo adoptivo de la ciudad costasoleña junto a vicente del bosque y sergio escariolo otros iconos del deporte ligados a la ciudad aquel día reafirmaba su pasión por marbella como se vive aquí no voy a encontrar otro sitio vamos que ya no me voy a ir de aquí no sé cómo decirlo bromeaba un tipo encantador capaz de relatar anécdotas de todo tipo durante horas su estado de salud mermó en los últimos tiempos pero a pesar de ello se le podía ver el año pasado en los primeros compases en los que la pandemia permitía algo de azueto pelotear en el rackets club de marbella de su propiedad manteniendo el estilo con su drive relataba en una entrevista años atrás en abc como llegó a marbella para un torneo de exhibición con grandes figuras mundiales en 1979 cuando estaba casi retirado y aquel campeonato marcó una amistad con bernberg que le uniría a la ciudad para siempre jugó en la plaza de toros de marbella un partido contra el sueco entonces dominador del tenis mundial fue la condición de santana para participar con el público animándome constantemente me creía que le podía ganar hasta que le hice una dejada de las que botaba la pelota en su campo y volvía hacia el mío corrió desde el fondo y se pegó un leñazo contra la red la gente se rió el sueco me miró con sus ojos profundos y no le volvía a ganar un juego pasamos de un 3 iguales a un 6 a 3 6 a 0 el público gritaba manolo manolo pero se acabó manolo relataba hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo